Para mi querido Tauro, mi Torito, que anda ahí como en la paradera, un poquito atropelladón de la salud, haz ejercicio, muévete, no puedes estar tan rígido, haz hasta ejercicio alrededor de tu área de trabajo. Dice que Dios te tiene de paradas cosas buenísimas, nada más que sí, pídele a Dios, porque dice Dios, ¿qué? o el universo, si tú no hablas, no, el universo ni Dios te ayuda, ni te escucha, viene un momento de espiritualidad profundo, estar conectado con el cosmos, con tus eguns, con tus muertos que te amparan y ellos te van a dar la luz y la sabiduría para resolver las cosas del mañana. Tauro.